Cuando termine el primer partido, 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 Gracias. 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 Sí, 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 sí. ¡Terminadla, terminadla! La vuelta, la vuelta, la vuelta Dale, dale, dale Eh, eh, eh Se llega, se llega Arriba Yus, yus Sigue atrás, sigue atrás, tranquilo Tranquilo, vale Se nos espalda, Gusto, se nos espalda No, 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 no Bien, 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 bien Eh, eh, eh ¡Suscríbete! 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 Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Metelo, metelo! ¡Metelo! ¡Metelo! ¡Eh! ¡Raposo! ¡Raposo! ¡Listo, listo! ¡Sarimos un poco hoy! ¡Vamos atrás! ¿Cuál es corto alguien? ¿Listo? 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 Seleccion, entonces aceitará. ¡Plato! ¡Plato, Strange! ¡No sé alegría! ¡Máspath Sámara, él es el cielo... ¡Mambo allá! ¡Mambo allá! ¡Havala Diana! ¡Mambo allá de abajo! ¡Básps! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Vamos la vuelta! ¡Vamos para usted! ¡Nociemos! ¡Estamos rápido! ¡Vamos! ¡Nas 13! ¡Sí, sí, sí! ¡Cambia, gale vos! ¡Apírate! ¡Anye! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.